Hola, estamos aquí en el kiosco Alboricua en Piñones, uno de mis kioscos favoritos en el mundo. Kiosco que lleva 40 años con la misma familia haciendo prácticamente las mejores frituras en Puerto Rico. Vamos a empezar con el pionono. El pionono es una fritura que es de carne de res en la cual se envuelve con plátano maduro y luego se tira a freír poniéndolo una capa de harina con agua. Pionono proviene de la palabra pio, el papa pio noveno. Eran unos dulces que hacían en Andalucía y nosotros obviamente lo transformamos con carne y plátano maduro. Así que vamos a ver cómo es que se hace. Esa es la primera fritura. La segunda va a ser el bacalao. Mi preciado bacalao. Es prácticamente una base de tempura con bacalao desalado. En un caso le ponen sofrito, en otro le ponen cilantro y se tira a freír. Proviene de Andalucía el bizcocho o la tortilla de camarones. Es el nombre que de verdad es lo más que se asemeja a lo que nosotros tenemos como el bacalaito. Luego le vamos a seguir con la alcapurria. La alcapurria es una fritura donde se guaya el plátano, la yuca y la yautía y por lo general se rellena de carne de res. Se puede rellenar de güeyes. En este caso tenemos la carne de res. Provienen desde Arabia, África, por medio de España y llegan por los conquistadores aquí. Así que vamos a ver cómo es que se hace. La masa de la alcapurria y la carne de res, ella la está moldeando poco a poco. Miren ese arte. Esto es una cosa de perfección a la máxima potencia. Esto es lo que es Puerto Rico. Esto es lo que nos hace a nosotros re sonreír, ¿verdad? Y así mismo lo que hace la hoja es que al deslizarla en la manteca no se daña, no pierde la forma. Recuerden siempre que nuestra comida es nuestra cultura, así que si eres de aquí o eres de afuera y nos estás visitando, no dejes de hacerlo. Esto es nuestro sabor. 2 3 4 4 5 5 6 7 Gracias.